Me dieron un dedicamento equivocado y me volvió loco como 48 horas. Alguien está tratando de envenenar que hasta los policías dicen que a Andrés ya se le pasó. El actor dominicano Andrés García continúa manteniéndose frente a los reflectores, pero esta vez decidió romper el silencio para hablar de su complicado estado de salud, después de que justamente el actor había tenido que ser hospitalizado de emergencia luego de haber padecido una fuerte caída que le generó una sutura en la cabeza. Fue a través de una entrevista donde su amigo Roberto Palazuelos estuvo comentando sobre el estado de salud del actor y allí precisamente comentó que el actor había tenido que ser trasladado de emergencia hasta un nosocomio para recibir atención médica especializada debido a que su estado de salud se había visto realmente complicado en los últimos días. Pero ante esta situación, el protagonista del privilegio de amar decidió también conceder una entrevista para de propia voz poder comentar qué estaba sucediendo actualmente con su salud. Han pasado cosas muy, muy dramáticas. Fue durante esta plática que justamente el actor Andrés García estuvo revelando que uno de los malestares más complicados que tiene actualmente es justamente el generado por la enfermedad que padece en su hígado. Vamos a ver qué pasa con esto de la cirugía. Sin embargo, también estuvo mencionando que en la actualidad está recibiendo tratamiento médico para tratarse dicha enfermedad y así de esta manera poder evitar cualquier tipo de complicación en su estado de salud. Ya me dieron ahí ciertas medicinas y ahí las estoy pues conociendo. Sin embargo, muy fiel a su estilo, este famoso actor de 81 años de edad estuvo comentando también en dicha entrevista que ya estaba preparado para despedirse de esta vida. Me dieron un medicamento equivocado y me volvió loco como 48 horas. Pero lo que realmente estuvo llamando la atención fue que este famoso galán de telenovelas estuvo afirmando que uno de los medicamentos que estuvo consumiendo le había generado una especie de reacción. Y justamente lo que más resalta en este caso es que la serie de malestares que estuvo viviendo este famoso actor estuvieron ocurriendo luego de que le hicieran llegar este medicamento aparentemente a nombre de su esposa. Lo estoy buscando porque quiero ser responsable a la persona que me la mandó. Ante esta situación, Andrés García estuvo asegurando que va a comenzar a investigar lo que le sucedió porque le llama fuertemente la atención que le hayan hecho llegar este medicamento a nombre de su esposa. Un medicamento que en particular le parece que era algo pirata. Todo esto precisamente por la presentación en la cual venía dicho medicamento. Y pese a que su estado de salud sigue siendo realmente complicado, Andrés García también estuvo mencionando que no planea visitar la Ciudad de México para recibir atención médica, pues destacó que la altura de la capital lo hacía sentirse mucho peor. Ya no quiero ni hacerme radiografía porque ya sé que debo tener varias cosas rotas. El famoso actor dominicano también estuvo mencionando que debido a la serie de padecimientos que ha tenido en los últimos días, considera que también podría tener algunos huesos rotos. Como también perdí la memoria inmediata, se me olvida y no me las tomo, o me las tomo tres veces. Todo indica entonces que en estos momentos Andrés García definitivamente necesita mucho más apoyo por parte de su familia y sus seres queridos. Déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video, puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.